¡Suscríbete al canal! 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 siempre enganados de almendra, vienen enganchados, si queréis hay algo para aquí, estos de almendra y de piñones, pueden coger y ponerle un poco de ralladura de limón amazacán, y ya le dará un saborcito más bueno. Espera el momento que voy a buscar la rasqueta rápido. Ya la tengo aquí, si no estoy sufriendo yo, ahora, vamos a seguir con los panelles, panelles para la castañada. Y entonces, para Halloween, aparte de los panelles, se hacen otros postres. Por ejemplo, hay tres frutos en otoño, que son la castaña, la calabaza y el boniato. Pues entonces se pueden hacer pasteles de castaña, pasteles de calabaza y pasteles de boniato. Tengo recetas yo en mi canal, pero las tengo que repetir todas. O sea, todo lo que tengo en el canal, lo tengo que borrar y hacer de nuevo. Porque tengo que rectificar recetas, hacerlas mejor, se pueden hacer mejor, para que queden aún más húmedas, más tiernas, que te aguante más tiempo tiernas. Unos rellenos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, poco a poco vais a ir, vosotros ir mirando siempre, las recetas que veis arriba, las que van, las que ponen in short, pues esa ya se ven la buena ya. Y ahora mirad donde grabo, aquí en el comedor, que estoy más ancho, que no en la cocina. En la cocina se graba, no me gustaba grabar en la cocina. Porque tenía que estar la presentación así, siempre agachado y todo esto. Pero bueno. Miren, como se enganchan ya, que rápido se enganchan la almendra. Miren, ven. Hace como si fuera un pegamento, el huevo y las yemas. De vez en cuando tienes que ir lavándote las manos. Si no, que te quede toda la mente en la mano. Bueno. Acabaremos esta almendra y ahora le iremos poniéndolos ahí. Llama de huevo. Pues esto lo pueden hacer ustedes tranquilamente con los niños, incluso para hacer negocios. Allí por México, Estados Unidos, que no... Que tengo muchos seguidores que son también de Inglaterra. Pues mira, ya tienen un poster para Halloween. Poster nuevo para Neyets. Después las fueron adaptadas, que os digo. Etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Vamos a ver si esta almendra. Olgué contento estoy aquí. Miren, miren cuántos pasos tengo para hacer cosas. Una pasada. Ahí con mi estantería. Decorada. No hay muchas cosas, pero bueno. Poco a poco la iré decorando mejor. Es como me ha pillado el toro. Miren ahí el bot de la batidora. Me falta el bot de vidrio. Que no me lo han traído tampoco. Pero bueno. A ver si me lo traen pronto. Falte más ese que os dije. Que yo explicaré, daré palabras técnicas. Y ustedes verán. Todo lo que vaya diciendo lo verán. En el bot de la batidora. Esto es a mí lo que me interesa. Bueno. Vamos a ver si acabamos estas dos bolitas. Amigos de Estados Unidos, de Londres, de México, de Ecuador. Anímense a hacer estos fantásticos dulces. Panellers. Panellers. Que os digo. Están muy, muy buenos. Y se hacen con unos ingredientes de alta calidad. Una calidad buena. Con la menta marcona. Y azúcar lustre. No hay ningún misterio. Son muy fáciles de hacer. Vamos a recoger. Un poquito aquí. De momento esto no. Lo necesito. Ahora sí. La manita verde y picas. Para quitarnos lo que sea toda la menterita que os ha quedado ahí enganchada. Y el huevo. Que bueno. Esto ya lo necesito. Ahora lo voy a meter aquí. Vamos a ir limpiando esto un poco. Bueno. Esto después ya seguiremos. Para acabar con todos los panellers. Que yo tengo unos encarguitos. Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues. Le vamos a hacer el sellado. Espérate no. Vamos a coger. A meternos las manos en las yemas. Y. Pum. Se repasa todo el panellet en la yema. Y miren como queda. Miren. Ya quedan. Ya se acaba de dar la forma. Y no se hace como una. Como una película. Ven. Que después. Es lo que nos dará con los bravos. Al panellet. Súper fácil. Anímense a hacerlos. Porque. Os quedarán mucho más buenos. Y os van a quedar artesanos. Y os saldrán más baratos. Ya ven que fácil es. Hacer los panellers. Aplazarnos. Debo buenas cosas. Y no tealtle tener como una yema. Uno. 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 Bueno, se queda poco pajar o viña. Y siempre recordaros, el mazapán no hay ningún misterio. La receta es bien sencilla, tanto por tanto. Ah, y una cosa en la que no os he dicho, cada porción de mazapán son 26-27 grados. Ah, hay 26 grados, gramos, coño, es lo que digo yo también como estoy. 26-27 gramos. Bueno, amigos, ya están así, cuando están ya acabados, se dejan aquí en esta bandeja. Y ahora reservaremos en la nevera para poder cocinarlos. Ya no sigo más, ya se no será rápido, muy largo. Vamos a lavar las manos. Un poquitín. Lo secamos. Que esto del huevo es muy enganchoso. Y bueno. Y bueno, amigos, miren como quedan los panellés. Miren qué delicia, qué buena pinta tienen. Panellés de almendra. Auténticos panellés artesanos. Háganlos en casa porque os va a encantar, tanto los de piñones como los de almendra. Y siempre comprar ingredientes de calidad. Una buena menta de marcona. Unos buenos piñones. Y bueno. Y siempre van a salir las cosas buenas. Bueno, entonces. Like. Para que estos vídeos los posicionen bien. Comenten. Qué os ha parecido la receta. Muy difícil. Fácil. Más fácil no se puede hacer. Cortar las porciones de 27 gramos. Bolear con la almendra. Y bañarla por huevo. Más fácil posible. Entonces compartan. Para que más gente puedan ver los vídeos. Que no solamente se coman aquí panellés. Que se coman por todo el mundo. Que todo el mundo sepa que aprendan a hacerlos. Y sobre todo, suscríbanse. Así yo. Para ir creciendo poco a poco. Y yo. Mira. Ciento ya. Pesando tal aceta. Y bueno. Amigos. Nos vemos. No. 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 No.